Domingo Ramírez es el abogado de la familia Duncan, está llevando el caso contra el vice almirante Comprez, quien como ustedes saben ultimó al animador deportivo Manuel Duncan. Con él vamos a hablar a continuación en Impolíticamente Correcto, más allá del debate público, más allá del morbo. Nos vamos a lo estrictamente jurídico en este caso. El hecho de que una persona haya agredido previamente a un individuo que no tenía previsto eso en su agenda y que no estaba como tal en su libreto. Es una variable que sí o sí afecta el tema de la acusación de homicidio agravado como ha planteado la hermana de Manuel Duncan. Te lo pregunto. Porque abogados no necesariamente a favor del vice almirante Comprez han dicho, ahí hay una agresión primaria de la cual el almirante Comprez no tiene la más mínima culpa. Y ese es un hecho que como que dos más dos es cuatro, desmonta como tal la acusación de homicidio agravado o asesinato. Lo primero es darte las gracias por la invitación a este espacio. Felicitarte también porque tú eres uno de los que hace opinión alternativa más certera. Primero hacer eso. Segundo, debo decirte que todavía estamos en una fase de preparación del caso. La primera fase, esa fase introductiva, esa fase que el Ministerio Público tiene para solicitar la medida de coerción. Esa medida de coerción que debe ser de un año de prisión mínimo porque es la única forma de garantizar que la persona que ultimó a Manuel Tavares Duncan, se sujete a los actos del proceso. ¿Por qué? Porque esa misma persona fue capaz de cometer el hecho y luego salir de la escena del crimen y no se sabe dónde está el arma homicida. ¿Dónde está? ¿A quién se le entregó? Lo único que sabemos del arma homicida es los casquillos que se recogieron y las balas que se incrustaron en el cuerpo de Manuel. ¿Cómo se puede precisar que el arma del crimen es un arma ilegal si la misma no aparece? Porque hay casquillos que no coinciden con el arma de reglamento que tiene asignada este vicealmirante retirado de nuestra Fuerza de la Corte. Hay dos preguntas entonces. ¿Quiere decir esto que se está presumiendo que el arma que se usó fue ilegal? No hay prueba de. Es que él tiene un arma asignada. Una. Que no usó. Que no usó. Que no usó. Por vía de consecuencia está usando una que no es legal. Ok. Él solo tiene un arma asignada. Correctamente como oficial retirado de nuestra Fuerza Armada. Entonces, ¿cuál es la lógica de utilizar? Y aquí me pongo, como dicen por ahí, el bruto inteligente o el inteligente bruto. ¿Cuál es la lógica de usar un arma distinta a la tuya? O sea, me explico. De usar en este caso un arma ilegal. Bueno, eso va a salir en la investigación y el Ministerio Público tiene la responsabilidad de hacer un levantamiento adecuado para calificar esto al final. Porque aquí lo que hay es una calificación de manera provisional. Artículo 295 del Código Penal. El que voluntariamente mata a otro se hace reo. Homicidio. Entonces, es una, perdón, es una calificación jurídica provisional. Porque la calificación definitiva vendrá ¿cuándo? En la segunda fase. Que es la fase preliminar. Cuando el Ministerio Público vaya a presentar acusación. Es evidente que él decide utilizar un arma ilegal, entre comillas, porque él entiende que si usa su arma de reglamento, él como tal es identificable. Lo cual quiere decir que cuando él hizo momentáneamente ese juicio o ese raciocinio, él albergaba dentro de sí la posibilidad de salir ileso, entiéndase, de salir exitoso. O sea, cometer el acto y tenía la esperanza de que no se le reconociera. De que no se dijera, fue fulano de tal. Mira que es lo que pasa. Hay varios tipos de homicidios. Homicidio involuntario, que es, por ejemplo, tú estás, digamos, manipulando un arma de fuego. Se te disparó el arma. Y tú matas a Pedro. Lo mataste. Le diste un balazo en el corazón. Pero tú no tenías la intención. La inobservancia, la imprudencia tuya de no, digamos. Aún así eso es castigable. Es castigable. Te meten preso. Sí, claro. Pero eso es homicidio involuntario, digámoslo así. Un año te toca, un año, un año. O vine a un año. Un año para que aprendas. De tres meses a dos años. Anótame poniéndole mano a lo que no tienes que ponerle mano. Exacto. El código habla de tres meses a dos años. Entonces, supongamos que tú ves en tu vehículo. Se te metió una persona en el medio y tú lo matas. Eso se llama homicidio involuntario. Ahora, cuando tú tienes la decisión de matar, ¿qué es lo que pasa? Esa confrontación cuerpo a cuerpo, que supuestamente, voy a decir supuesto, porque aquí lo único que hay es un video donde sale el vicealmirante. Y sabes por qué no aparece el otro video, ¿verdad? Bueno, eso lo tiene que determinar el régimen de la república. Yo lo expliqué en el capítulo anterior. El órgano persecutor. Ese video lo tienen los generales. Bueno, el órgano persecutor tiene... Pero aquí el único que sale afectado, si no sale ese video, es el general, el vicealmirante. ¿Por qué? Porque quien se ve ejecutando, quien se ve ejecutando... El mensaje es ahí. Miren lo que le pasa a quien irrespeta a un general. Es el mensaje. Bueno, pero ese general, independientemente de que sea un generalísimo, tiene una consecuencia jurídica y va a pagar con su libertad. Hay dos derechos que son extremadamente sagrados. El derecho a la vida, porque sin él no hay más, y el derecho a la libertad. Entonces, tú, cuando comete homicidio voluntario, que ese mismo homicidio se puede convertir en agravado, y entonces ahí estamos hablando de asesinato, y para que se den esos elementos, hay dos condiciones. Una o dos condiciones. Acechanza o premeditación. Pero cuando un homicidio voluntario se convierte en agravado, ¿no se supone que un homicidio voluntario es agravado? Te lo pregunto como ignorante del derecho. No, no necesariamente. O sea, un homicidio voluntario no es agravado. No. El homicidio se convierte en asesinato cuando se agrava la circunstancia, cuando se da, por ejemplo, la acechanza y la premeditación, o la premeditación. Ok, ¿voluntario puede ser en defensa propia? Voluntario puede ser, es excusable. Ahí hay una excusa legal de la provocación. Artículo 321, y entonces te conecta con el 328, que es la legítima defensa. Entonces, ahí tú estás excusable, tú puedes ser excusable. Ah, no, yo. Se da un cuerpo a cuerpo entre tú y yo. Pero resulta que tú tienes un alma de fuego, y yo no me doy cuenta que tú la tienes. Tú la sacaste porque tú entiendes que yo estoy abusando de tú. Tú la sacaste y me impacta en el corazón. Ah, no, magistrado, yo me defendí. Ahí hay una, digamos, ahí hay una excusa para eximirte de la responsabilidad. He escuchado a varios abogados ya decir que el tiro de, entre comillas, remate. De gracia. Por ser en la pierna y no comprometer una vida que ya en efecto estaba en vilo, el disparo inicial. Sí. Ya eso lo desmonta. Que jurídicamente el juez no tiene por qué observar eso, siempre y cuando el abogado haga una buena defensa. Me explico, señor juez, ya lamentablemente la víctima yacía sin vida después de, por lo tanto, señor juez, ese disparo de gracia que fue en la pierna y no comprometía su vida, no merece ser un elemento a tomar en cuenta en lo adelante en este juicio. Lo que sucede es... ¿Qué tan sólido, desde tu perspectiva, es ese argumento? Lo que sucede es que ese disparo de retirada, como muchos dicen, de gracia o de remate. O en el código del generalato, toma para que respetes. Sí, eso es como quien dice, déjame asegurarme de que lo que yo hice está bien hecho. Déjame asegurarme de que el tiro que impactó en su cuerpo aquí, en el pecho, en el corazón, está bien hecho. Y el juez va a tomar eso en consideración, porque los tres elementos constitutivos del homicidio voluntario son la voluntad, la, digamos que la intención y la presidencia de la vida humana. Esos son los tres elementos constitutivos desde el punto de vista doctrinario. Tú tienes la voluntad, ya existe la voluntad, ¿por qué? Porque en el cuerpo a cuerpo que se dio, en el supuesto cuerpo a cuerpo que se dio, alguien los separó y él decidió ir al carro. Y él decidió tomar un arma de fuego y disparar varias veces, no solamente a Duncan. Lamentablemente, los tiros que él le propinó a Duncan fueron mortales, pero también le propinó varios disparos, o sea, le hizo varios disparos a su amigo, que afortunadamente para Miguel no impactaron su cuerpo. Sin embargo, ya él tiene ahí la intención de matar. ¿Y cómo se da la separación entre Miguel y Duncan? Porque eso no nos queda claro. Él anda con un corito, pero no es como diciendo que el coro tenía que ir a defenderlo, pero o sea, lo que se puede apreciar es como que él quedó solo. ¿Cómo se da esa separación de Miguel, Corniel y Manuel Duncan? Los seres humanos somos impredecibles. En cualquier momento se puede dar una confrontación verbal, una confrontación física. Ahora, lo que el ser humano debe tener es el suficiente razonamiento como para decir, ¿hasta dónde llego? Y ahí es que tiene el problema en general. Porque el general tenía dos decisiones, o matar o no matar. Él decidió matar. Él decidió perseguir. Él decidió ir a su carro. Él decidió montarse en su vehículo y dar la vuelta. Él decidió hacer varios disparos. Él decidió acechar a Duncan, ubicar a Duncan, con el único objetivo de matarlo. Fíjate que... Ten por seguridad, aunque no se haya dado ese dato, ten la seguridad de que alguien le dijo al general, se metió por allí. Bueno, eso... Yo te lo digo porque viendo esa bendita ruta, yo que conozco esa zona porque ando mucho por ahí, yo me decía, pero ¿cómo rayos? El general... Porque fíjate en algo, si tú me dices que es que él lo ve... Ah, pero se está escondiendo allí. No, él nunca vio a Duncan ahí. Pero fíjate que él cogió para allá con una determinación y va a subir. O sea, Duncan lo sorprende. Pero esa determinación, te da a entender a ti, que él entendía o estaba seguro de que estaba ahí arriba. Y la única forma en la cual tú puedes tomar esa decisión es que alguien te haya dicho, subió por ahí. Porque, hermano mío, ahí hay varios lugares en los cuales él se podía esconder. Pero él se para y va derechito para allá arriba. ¿Alguien se lo dijo? Bueno, eso lo va a determinar la investigación. El Ministerio Público, en este caso... Una pregunta. Este caso tiene... Perdón. Y si se determina que aparece una persona, ¿le toca algo también? Claro. Si se determina que alguien dijo, él está por ahí arriba. Complicidad. Complicidad, claro que sí. El artículo 265 del Código Penal. Hermano, no hay forma en la cual ese general cogiera para allá derechito. Si no aparece un freco, un buen dominicano que le dice, se metió por ahí. Si alguien conspiró, si alguien se hizo cómplice del general para cometer este hecho de muerte, pues lógicamente va a ser también condenado. El Ministerio Público tiene un gran reto con este caso. Porque este es un caso que envuelve a una figura de alto relieve desde el punto de vista militar y es un caso que envuelve a un comunicador, colega tuyo, colega de todo el caso de comunicación. Sí, yo llegué a trabajar con Duncan. Entonces, el Ministerio Público, encabezado por doña Miriam, y en este caso por la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, tienen el compromiso de mandar un mensaje social, socialmente correcto, en este lamentable caso que ha dejado a Duncan muerto y la responsabilidad, digamos, la libertad del general, comprometida. Duncan tenía tres hijos. Ayer yo estuve en la iglesia, que le hicieron una misa a Duncan. Ahí en la iglesia que está en la San Pío, en la Jesucristo Sumo... Bueno, la que está ahí en la San Pío. Y óyeme, ahí estaba la niña de Duncan de tres años llamando a su papá. Ahí estaba su madre destruida, una mujer que tiene cáncer, que él era el proveedor. O sea, todo... O sea, la madre de Duncan. La madre de Duncan. Aquí hay una estela de situaciones que el Ministerio Público y la Justicia Dominicana tienen que darle respuesta. Si el general... Última pregunta. Si el general toma el arma y cuando se encuentra con Duncan, lo que hace es darle un tiro en la pierna, ¿qué situación legal se reclama ahí? Y el general alega, él me agredió. Y yo fui... Porque él dijo, en la entrevista que él le dio a Prenn al Monte, él dijo, yo quería desquitarme mi patada. Él dijo eso. Él lo dijo. Pero se la desquitó de la peor manera. Pero bueno... Se la desquitó matando. Ahora, a lo que voy... Él podía desquitársela de otra forma. A lo que voy, si él va con el arma, pan, y le da un tiro en la pierna. Ahí, ¿qué cuadro tenemos? Un 309. ¿Qué es un 309? Golpe y herida. Golpe y herida. Golpe y herida. Golpe y herida. Ahí podría ser más liviana la cosa. Pero que el asunto es que el derecho penal no castiga... O sea, no tipifica como excusa legal de la provocación la ira, el rencor, el odio. No. Es la acción. Duncan probablemente cometió una confrontación física. Provocó una confrontación física. Pero desde que él sale del escenario, busca el alma, lo persigue, tira varios disparos, lo persigue 100 metros después, y allá lo ejecuta, ya ahí está la intención de matar. Entonces, ya no hay forma de detenerse. Él tenía dos opciones, reitero. Matar o no matar. Y él decidió matar, y eso compromete, obviamente, su responsabilidad frente a los hechos. Domingo, gracias por tu participación en El Políticamente Correcto. Ojalá y tu participación en este intercambio que se dio aquí, le sirva a la gente en sus casas y donde quiera que vean este video para ilustrarnos más allá del morbo sobre este tipo de hechos que indignan a la población. Gracias. 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 ¡Suscríbete!